¡Hola! Bienvenidos a una entrega más de Anabasis en nuestra serie de videojuegos literarios. Ha pasado tiempo desde nuestra última entrega. Sin embargo, hemos tenido un espacio para informarnos y poder recomendarles un juego de video con múltiples características y alusiones a la literatura del terror cósmico. Hoy les hablaremos de Bloodborne. Bloodborne es un juego peculiar en lo que respecta a ambientación y temática. Cuando se piensa en este juego, es inevitable notar la influencia de los relatos de horror cósmico de Howard Field Lovecraft. Y es justo esta la palabra clave que hace destacar a este mundo, el estar influenciado más no adaptar directamente. La influencia del maestro Lovecraft se puede ver en varios detalles de la trama, la ambientación y el diseño de criaturas. Como lo son los tópicos de humanos jugando con poderes más allá de su comprensión. Criaturas sobrenaturales de otros reinos que son tomadas por dioses por los mortales. Personas bendecidas o ascendidas por estas deidades a entidades con poderes y conocimientos inhumanos. Criaturas de diseños desgarrados que pueden inducir locura con verlos. Civilizaciones y razas antiguas adoradoras de cultos extraños. Y hacemos una mención especial a la aldea pesquera del DLC. Que es un muy buen homenaje al relato de la sombra sobre Innsmoke y su temática de criaturas marinas. Entre estas influencias destacables también merecen atención las implementadas directamente en las mecánicas de la jugabilidad. Para esta ocasión nos fijamos en dos que fueron maravillosamente encajadas. La primera es el contador de lucidez. El cual es un puntaje secundario del juego que va aumentando conforme avanzamos. Entramos en ciertas zonas, nos enfrentamos a los jefes y en ocasiones cuando consumimos ciertos objetos. Lo que llama la atención de este contador son los sutiles cambios que van ocurriendo conforme acumulan estos puntos. Y es que dependiendo de la cantidad hay enemigos que cambiarán de ataques. Criaturas gigantescas e invisibles ahora se vuelven imposibles de ignorar. Algunos jefes podrán convocar ayuda e incluso NPC antes inactivos ahora son perfectamente interactivos. Esta es la forma del juego. De decirte que cada vez estás más sumergido en descubrir los secretos de este mundo. Y mientras más sabes, por ende, más complicado e inmersivo es tu descenso a la locura. Cabe mencionar también que así como se gana, también es posible perder este puntaje. La otra interesante mecánica destacable por su influencia es el estado de frenesí. Se trata de un contador que se llena rápidamente al encontrarse con algunos enemigos. Similar a lo que serían medidores de envenenamiento en este y en otros RPG. Lo curioso de esta mecánica es que no es un medidor que se llena en peleas por contacto, sino por encontrarse en presencia de ciertos enemigos. El mero hecho de estar en su campo de visión hace llenar estos medidores y al sobrepasarse el límite, se pierde de golpe una gran cantidad de vida. Esto se debe a que nuestro personaje, y por ende, nosotros, nos vemos expuestos a condiciones imposibles de procesar para el entendimiento humano y sufre una suerte de explosión mental que causa grandes daños mientras se sigue expuesto. Esto es una adaptación brillante a la capacidad de varias criaturas de la mitología de Lovecraft para inducir estados de locura con el solo hecho de ser vistas, por lo incomprensible que se presentaba frente a los desafortunados humanos que se topaban con ellas. Si no es que de plano podrían morir de horror con las mayores expresiones de sufrimiento quedando marcadas en sus rostros. Esperamos que estos datos les hayan servido mucho. Si conocen algún otro videojuego literario que quieran que aparezca en esta serie, por favor no olviden recomendarlo en los comentarios. Les recordamos que tenemos algunos artículos literarios sobre videojuegos en nuestra página web. Mi nombre es Elinaí. Yo soy Sator. Muchas gracias por descender con nosotros al mundo de la cultura literaria. Gracias por ver el video.